Y comerciantes de productos navideños que durante años vendieron en los campos del Roosevelt manifestaron en el boulevard principal porque este año carecen de espacio para colocar sus puestos. Según un grupo de vendedores de productos navideños, por más de 30 años han instalado sus puestos de ventas en los campos del Roosevelt en la zona 11. Hace dos años, ante la construcción de un complejo deportivo en ese lugar, fueron reubicados en un terreno baldío situado tras la facultad de medicina. Sin embargo, para sorpresa de los vendedores, este año les fue negado el permiso para que instalen sus ventas en ese punto. Ante la noticia, revisaron una manifestación en la que efectuaron una caminata por el Trevor. Aseguran que la medida fue pacífica, pero si no tienen una respuesta positiva para poder vender sus productos en ese sitio, tomarán medidas más drásticas. Nos hemos puesto de acuerdo y unidos para hacer esta manifestación pacífica, donde estaremos enfilándose hacia la calzada Roosevelt, al Tébol, la Aguilar Batres, hasta la 13 calle y regresar acá nuevamente. Entonces, nos preocupa mucho lo que pueda suceder al final, porque esta gente ya tiene sus gastos hechos, ya tiene sus ventas y tienen que ver dónde las venden. Lo que nosotros necesitamos y le pedimos es que nos apoyen, que nos ayuden, porque pobres las personas que están aquí traen bastante mercadería y ellos vienen trabajando con crédito. ¿Y quién les va a pagar ese crédito? Yo pienso que si ellos no venden, no pueden pagar. Entonces, que se ponga su mano en su conciencia que ya son dos años que estamos en lo mismo. El año que ha pasado, hace dos años, lo mismo pasó. Entonces, ¿ahora qué pasa con ellos? La venta ya la tenemos y estamos esperando desde hace 15 días que estamos venir y venir y no nos oyen, ni nos escuchan, ni nos dan dónde ponernos. Si no, vamos a tener que tomar las medidas de ocupar esta calle. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos necesidad. Si salimos a robarnos, agarra la policía. Si salimos a vender honradamente, siempre nos riegan. En las imágenes de José Zacarías, reporta para el 27, Carlos Andrino.